¿Cómo estés? Chicos y chicas, yo soy Speeder, tengo un video para vosotros, un video, una noticia, una advertencia, ¿no? Hoy jugaré a las 19, quedan como unas... treinta y pico minutos, no, espera, no, queda que los juegos, pero será las 19, ¿no? Ahora no me acepto de invitar, bueno, de igual. Pues, diré mi nombre, que es Speeder123. Mi D es, esperad, voy a invitar a aportar para luego pegar, ¿no? Mi D es, 1, 4, 6, 2, 0, 0, 5, 3, lo repito, 1, 4, 6, 2, 0, 0, 5, 3, bueno. Y otra cosa que quería decirles, ¿no? Que, mmm, bueno, tenéis que tener a pecar puré y que se os actualice. Yo ya lo tengo, pero se me está actualizando, ¿no? Para poner las nuevas trampas y mejora un poco. Bueno, y es el fin, me despido. Chao, chao. Dejo un like y espero.